Se dice que en Cuba es muy difícil buscar dinero, sí, sí es verdad, Cuba está muy caro y por eso me he hecho de un visitarse, te imaginas viajar desde el primer mundo al tercer mundo o sea en este caso viajarte de Noruega a Cuba para venir a manejar un visitarse pues te cuento que el armado pieza por pieza me ha salido en un precio bastante caro para ser un cubano, o sea para un cubano a pie me ha salido en un aproximado de unos 500, 600 dólares a armar este simple visitarse, imagínate 600 dólares, eso es categorizado por más de un año y medio de trabajo para un cubano de a pieza, así que yo vine a experimentar, me he armado el tarecón, el visitarzón que por cierto tengo que dejarlo en pocos días porque viajo a Noruega esto es solamente un experimento y vamos a ver, vamos a ver si hay dinero o no, este es mi primer día y ya por cierto ya se me poncho la parte de adelante, ya le tomé un ponche ya, así que no he obtenido ganancia y móntese conmigo aquí vamos a dar la vuelta a la Habana a ver que aparece estamos en la Habana Vieja y bueno estamos en el parque cristo niña, bici, 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 las llevo, las siguen 50% es mi primer día de trabajo, 50% nada más esto es cubo señores, vamos a ver se dicen que en el visitarse tienes ganancia un aproximado de hasta si te pones un buen, si haces un buen día de trabajo tienes, te puedes tener de ganancia hasta 5000 pesos al día, pero la cosa no es tan fácil dice y dice señor, 50% bueno estamos trabajando a 32 grados y les juro señora que todavía no he hecho un peso estamos en oferta, 50% nada más, estamos en oferta señores nadie quiere montarse conmigo, yo no sé dónde la gente saca tanto dinero nadie todavía no ha podido coger una simple carrera no ha podido coger resulta que acabo de dar mi primera carrera por 200 pesos señores miren como estoy ay dios mío ay dios mío que es esto considera la visita al cero yo creo que yo no di más yo creo que no di más pedales de 10 minutos creo y miren como estoy necesito necesito agua, necesito comida nada seguimos señores y déjame decirle también, déjame comentarle que pronto viajo a Noruega y no sé qué hacer con el traste este la verdad es que está muy bonito las personas me lo me dicen que me ha quedado súper porque antiguamente era una plancha de comida escombro, vianda y más o menos así para que ustedes tengan una idea y yo lo hice un visitante el cual me llamaba mucho la atención y pues nada, déjame ver que haga una semana si lo regalo, si lo vendo si se lo dejo a algún pariente, a algún primo, a algún amigo me dicen que es muy complicado porque la persona que no tenga licencia y si el coche no está registrado con una numeración que supuestamente le dicen no sé, un QR qué sé yo la mierda que se inventan aquí los comunistas esto pero, pero nada seguimos buscando, ya buscamos 200 pesos un dólar andar La Habana con el cubano viajero ay dios mío 50% de hoy 50% de hoy 50% de hoy 50% de hoy de hoy de hoy pues pongámosle punto final a este vídeo esto fue todo lo que logré hacer en todas las noches bueno, conclusiones y es que también hice 5 libras de esternina usted puede ver acá pues el resultado de toda la noche fueron unos aproximados 4 mil pesos 4 mil pesos para el que no lo sabe señores viene siendo como 20 dólares 20 euros más o menos y es que yo di pedal toda la noche toda la tarde de ayer más ahora que viene al parqueo a cualquier bici que me ha costado a mí una locura que esto ha sido una invención de locura pero así son los experimentos por acá se despide el cubano viajero un vídeo más señores denle like si te gustó déjame tu criterio si estás de acuerdo si no estás de acuerdo y... no se diga más yo tengo la cara partida en dos de lo cansado que estoy tengo las piernas así bien duras bien duras y doloridas el bici ya tiene un nuevo dueño aquí está el hombre no menos... hay que decirle que colgué un cartel y no me duró 3 horas el cartel en el bici así que guardamos un buen precio nos ajustamos y ahí tienen el dueño así que ahí está el experimento mío por un tiempo chao oye hermanito muchas gracias bro bendiciones y que tenga buenas tardes esto es todo por hoy para el familia así que hasta la próxima nos vemos en Noruega saludos